Waterhub dice que el estado de Minnesota ocupa el primer lugar cuando se trata del mejor lugar para que las mujeres vivan en los Estados Unidos. El sitio web comparó los datos de 50 estados y el Distrito de Colombia, analizando los factores que contribuyen, el bienestar económico y social de las mujeres, así como la salud y seguridad también. Después de revisar cada estado, determinaron que Minnesota es el mejor lugar en general. Según el informe, Minnesota está en el TAP 5 en los niveles de ingresos entre las mujeres, la atención médica para las mujeres y la amistad de mujeres en el trabajo. Sin embargo, en una área que Minnesota podría mejorar es la participación del estado en las empresas propietarias de mujeres. Massachusetts siguió a Minnesota en el segundo lugar. La Cora del Norte ocupó el tercero y el estado de Louisiana fue nombrado como el peor estado para las mujeres en general.